Bueno, vengan porque les quiero contar algo muy chévere. Esta es una nota muy bacana. Nos hicieron una invitación muy especial de parte de hoy. Entonces voy a esperar porque voy a invitar a alguien. Juan, venga para con nosotros. Juan Guerrero, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí porque nos hicieron esta invitación para conocer el primer laboratorio diésel más tecnológico de toda Latinoamérica. Entonces, Juan, quiero que nos cuentes un poco en dónde estamos, por qué sirven medicinos, cuéntanos y dale contexto a la gente de cuáles son las principales características de este laboratorio. Claro que sí. Mira, este es un proyecto que nace hace un año. Empezamos a formar en julio del año pasado. Lo objetivo de esto es traer lo mejor en tecnología, tecnología de vanguardia, profesionales de excelente calidad, para implementar líneas de remanufactura de inyectores y mobas. Nos establecimos en Medellín porque nos encanta Medellín. Sí, sí, porque la gente dice, ay, ¿por qué no es Bogotá? No, no, no. Medellín es una buena vecina. Soy de Bogotá, pero adoro Medellín. Considero que no quiero cambiar mi casa. No, tenemos acá equipos de última generación. Tenemos una alianza muy fuerte con Bogotá, que es lo que nos está ayudando en la parte de conocimiento, en la parte de equipamiento y la visión de negocio de traer acá lo que se utiliza ya en Europa o en Estados Unidos. Líneas de remanufactura que permiten reducir el tiempo muerto de los vehículos, que te permiten un costo efectivo, un ahorro en tiempo y en riesgo para las empresas de trabajo. Eso es súper importante lo que nos dices porque, como bien saben, pues las empresas que tienen estos grandes vehículos, que obviamente utilizan distinto, pues cuando tienen algún problema mecánico, sabemos que cuesta muchísimo dinero dejarlos parados, entonces pues aquí vamos a tratar como de resolver esos inconvenientes que tenemos. Sí, el tema es minimizar el riesgo. Obviamente un vehículo que está cargado y que tiene un trayecto Medellín-Cartagena y se queda en la mitad de la vida por un inyector, por algo genera riesgo, no sólo para el valor del vehículo, problemas para la empresa con el cliente, riesgo en la carga. Queremos aportar y reducir ese riesgo y mitigar ese riesgo al mínimo con productos que le ofrecen a ellos la tranquilidad de que tienen sus vehículos más tiempo en la carretera que en el taller. Claro. Lo chévere de todo es que vamos a ver el laboratorio, nos van a contar qué tecnologías tienen, qué máquinas y bueno, muchísimas cosas más que Juanes, etc. y nos van a contar. Entonces pues la gente va a estar muy tranquila, muy respaldada, muy segura y se va a traer sus vehículos a un excelente sitio. Obviamente tienen un gran aliado como el Bosch, entonces pues vamos a tener la plena certeza que van a salir los vehículos en excelente estado. Esa es la idea, darles el mejor servicio posible a un precio justo. Importante. Muy importante. Entonces, nos vamos a dejar con las imágenes de aquí el laboratorio para crean que esta es la última tecnología y que me ayuda a hacer cosas muy chéveres y bueno, yo no sé, pues yo no tengo un camioncito, pero después le traigo mi cabrón por acá. Entonces, acá los veo con las imágenes, pues sí, chau, nos vemos. ¡Gracias!